Música Pero ha sido Una catarsis Y algo ha consistido Estar juntas en Par de Reinas Ya somos Nos queremos mucho Lo he aprendido Muchas cosas Creo que Ana también De algunas cosas que yo le digo Pero si Es increíble que pueda haber una hermandad En dos artistas Que somos temperamentales Porque las dos son de carácter fuerte Sí, pero sobre todo decididas Y yo Yo estaba así Y nomás el trauma y yo así Con la personalidad que tienen yo así Como tres espiñas También tres espiñas De su lado Serés oficial Amigas de corazón Claro, yo la respeto La admiro Y realmente He conocido Un ser humano Extraordinario Que creo que Vale la pena Que el público Lo sepa también Porque a veces Conocen mucho El artista Y que padre Y que padre Ay que bonito Mira el escenario Y que bonito No, pero como ser humano Y hay que hacer La aclaración Porque no todos En este medio Son buenos seres humanos Yo he conocido de todo He tenido mucha suerte De conocer mucha gente buena Realmente Lo agradezco a Dios Al universo Pero compartir el escenario Con esta reina Es un gozo El escenario Para nosotros Ha sido una terapia Nos hemos ahorrado El psiquiatra Te lo juro Por Dios El psicólogo Y el antidepresivo Sí Te lo juro Alguna vez en la vida Yo creo que todo el mundo No, yo no Pero realmente Poder desahogarme Y hablar de las mismas cosas O sea, ¿sabes qué? Me pasa esto Y este Es que a mí también Nada, no puede ser ¿Cómo? Pero sí, es que Claro, como ella sube al escenario Y luego baja llena de energía Y no puede dormir Estamos las dos A las seis de la mañana Diciendo Santo Cristo ¿Qué? No me puedo dormir Traigo la adrenalina Nos pasó el domingo Que llenamos Gracias a Dios La arena ciudad de México Así es No encontró A otra mesa A las cuatro de la mañana Más que a mí Claro que también Estaba despierta Y yo andaba buscando una Me pones Me pones Con mucho cariño Gracias